Buuuu ¿Bienes a todos? Soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo Y si, estamos en Skywars, lo sé, lo sé Espera, 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 espera A ver, estamos aquí en el menú Porque quería enseñaros que ya estamos en Minecraft 1.10, pero fijaros que si nos Vamos a opciones, a video settings Tenemos las shaders, por lo tanto las Podemos usar, tenemos todo el tema Del Optifine, tal, y es que Si, ya ha salido el Optifine oficial Para Minecraft 1.10, así que Bueno, quería saber si queréis un tutorial O con el de la 1.9 ya os vale No sé, simplemente este pequeño Sondeo, ¿no? ¿Queréis que haga un vídeo enseñando A instalar Optifine con las shaders para la 1.10? ¿O no hace falta Porque con el de la 1.9 al final viene A ser prácticamente lo mismo? Dejádmelo Saber en los comentarios Pero bueno, ya vamos a jugar Estamos en el mapa de Tron Con 12 jugadores, es el único mapa Que se ha llenado, así que bueno, vamos allá Uh, estos sonidos, no me acordaba Que estaban así, bueno, yo que sé Vamos a abrir el cofre, tenemos por aquí un par de manzanitas doradas Tenemos armadura, tenemos un pico Un hacha, que me servirá quizá un poquito más Para todo el tema Y un poquito de comida Que tampoco nos viene nada, nada mal ¿Tenemos por aquí alguna cosita más? Mira, perfecto Aquí estamos Este me gusta más Esto por aquí, esto por aquí Y me lo llevo Organizamos un poquito el inventario Y lo tenemos todo, ¿no? Ya, sí, 5,5 Y aquí no podemos pillar nada, nada más Así que, bueno, toca empezar a llegar al centro, ¿no? Vamos a ver Podremos, es que me da mucho miedo este mapa Me da mucho miedo por el tema de caerme Y todo eso Así que bueno, yo me voy a crear aquí Como una especie de super armadura Para que no me tiren Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vale, esta es de lo mismo Así que no me sirve demasiado Y aquí lo tenemos Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Espérate Que me pueden tirar aún, ¿eh? Espérate tú Vale, ahí sí que lo tenemos Ahora estamos bien Aquí tenemos otro cofre ¡Wow! Esto sí que Esto sí que ha valido la pena Esto sí que ha valido la pena Perfecto Vale, me lo voy a llevar todo igualmente Porque no quiero que la gente Se lo pille, ¿sabes? Que es el principal problema Que dan estas cosas Y desde aquí no sé si voy a llegar A ningún otro cofre La verdad es que no Así que Lo tengo un poco complicado Pero bueno A ver, espérate Es que no me fío ni un pelo Es que no me fío ni un pelo De esta gente Que me van a matar Bueno, tengo por aquí ya Alguna cosita más interesante Un poquito de esto Me voy a dejar aquí la comida esta Vale Y creo que Ahora ya sí que sí Ahí estamos El primero Perfecto, perfecto, perfecto Con algo de cuidado Siempre se puede terminar Matando a alguien Con bolas de nieve huevos Mira, mira, mira Otro que le matan Que le matan Ahí estamos Le mato yo Ole, chaval ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te ha parecido esa? Wow, 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 wow Me caigo, tío Me caigo Es que no lo entiendo Este mapa es súper complicado, eh De verdad Todo este tema No sé ni quién me disparaba Ah, era este Buah, pero si ni le veía No sé cómo me ha dado Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver una segunda partida Bueno, pues aquí estamos He encontrado el mapa de Trees Que es de los que más me gusta Y está llena la partida O sea que guay Porque es que había otra Que era el del mapa de Stars Pero es que como no se ve nada Pues digo Déjame jugar aquí Porque es que estoy fatal Bueno, tenemos por aquí Ya un poquito de esto Esto, esto también Mira, mira, mira No sé por qué el pico No me lo coloca En el siguiente slot del inventario Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí tenemos unos cuantos huevos Que nos pueden servir en un futuro También me voy a llevar El cubo de lava Y vete a saber A lo mejor lo usamos Tenemos por aquí alguna cosita más Vale, perfecto Y yo creo que no necesitamos Excesivamente No, ni siquiera esto Esto sí por si acaso Y aquí tenemos Vale, pues la verdad Que no tengo tampoco gran cosa Necesitaría quizá Un poco más de armadura Pero como no tenemos más cofres Pues es lo que hay, ¿no? Así que vamos a atacar ya Porque es que si no No avanza el tema No avanza la partida Así que Venga Pum Wow Que este tío tiene espada de Pero y este ruido Que se escucha Monstruoso, tío No, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ¿cómo me ha podido matar Así de fácil? No lo entiendo, tío Vamos a por tercera Porque Qué desastre Es que realmente Si lo piensas Los Skywars de Cube Son muy injustos Porque a cualquiera Le puede tocar Cosas mucho mejores Que a los otros Y eso es algo Que no me gusta nada Pero claro Como quiero jugar Con el PvP de la 1.9 No puedo jugar en Hypixel Bueno Además de que El tema del lag en Hypixel Me va fatal Yo no sé De verdad Señores de Hypixel ¿Qué hacéis con vuestra vida? Porque No sé Es horrible Entonces pues claro Estoy aquí Que solo tengo este server En el que pueda jugar bien Y pues es lo que hay, ¿no? Me tengo que conformar un poco ¿Veis? Ahora por ejemplo No tengo ni arma No tengo ni arma No tengo ningún pico No tengo nada de nada En el otro cofre tampoco Entonces claro ¿Qué hago yo sin herramientas? ¿Sabes? O sea estoy 100% en desventaja del resto Es algo que no soporto No lo entiendo ¿Por qué ocurren estas cosas? Ahora tengo que romper Este bloque con la mano Y en lo que tardo Pues cualquiera me salta Y me revienta Entonces dices A ver No sé Estaría guay El tema de que De que si alguien es mejor Pues gane la partida, ¿no? No que gane solamente Porque le han tocado Mejores ítems Pero bueno Son cosas de estas Que pienso yo Y yo que sé A lo mejor soy raro A lo mejor a la gente Le da igual Pero a mí la verdad Es que no me No me molestaría Que las partidas Fuesen equivalentes En cuanto a ítems, ¿no? Entonces bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga Tú para abajo Y tu compañero Estaría guay Que se cayese también ¿Sabes? ¿Por qué todo Tiene ruido Como de dragones, tío? O sea No lo entiendo Cuando doy golpes ¿Sabes? Tiene como sonidos De dragones Cuando The fuck Vale, vale, vale Uy Ey, ey, ey ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? El chaval ese con el arco Madre mía Madre mía Casi me la lía El chaval Bueno, tengo por aquí Ya algunas cositas interesantes Vamos a subir Y... Epá Míralo Mira el del arco Mira el del arco Le voy a matar Porque es que estoy Ya harto De los arqueros Camperos Así que vamos para allá Rápidamente Opa 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 Pin Mira, ¿qué te parece Si te doy yo también con el arco? ¿Qué te parece Si te doy yo con el arco Antes que tú a mí? ¿Qué te parece Si te reviento con el arco? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? A mí me mola la idea, eh A mí me mola la idea La verdad Así que voy para allá Y aquí tienes Tu espadazo Y para abajo El arquero Noob Le llaman Madre mía Qué desastre de persona, eh De verdad En serio En serio No entiendo Cómo ocurren estas cosas Pero bueno Yo voy a seguir tirando Por ahí Tenemos a alguien bastante fuerte Así que prefiero reventar A este primero Porque yo qué sé ¿Sabes? El otro parecía Que tenía muy Muy buen arma Muy buena armadura Y no me fío yo De luchar contra él No soy demasiado bueno Digamos En PvP Así que si no soy bueno en PvP Al menos seré bueno en estrategia Entonces Aquí ya tenemos Todo lo necesario Ahora la cosa sería Ir poco a poco Pillando cositas Que se haya dejado la gente ¿No? Y ese tipo de ideas Que bueno Pues nos pueden salvar la vida Y además no tengo bloques Así que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me iría bien un pico ¿Sabes? Para poder abrir esto y tal Pero bueno Voy a tener que abrirlo Con el arco Porque no hay herramientas Bueno Mira Ya tengo Ya tengo mi herramienta querida Así que Ahora sí que sí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto también Y creo que no hace falta nada más Tengo aquí El casco de diamante Y ahora con el pico Puedo ir pillando aquí Los diamantitos de las islas Y con esto Pues con algo de suerte Podré hacerme Algún tipo de armadura extra ¿No? ¿Qué me falta? Solamente los pantalones El resto ya voy full Ya voy full Joder No me sale la palabra Full diamond Ostras Que complicado es el inglés Ja ja Ya voy full diamond Así que solamente me faltan los pantalones Que son 7 de diamante Me falta un poquito Pero bueno Tampoco pasa nada Espérate que aquí A lo mejor Me encuentro unos ya hechos Efectivamente Ja ja Pues ya estoy aquí Perfecto Todo de diamante Ahora sí que sí La estrategia funciona Ya no puedo estar digamos Por debajo de nadie En cuanto a equipos Así que Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Míralo Este se ha caído por aquí Pam La entrada épica La entrada épica Le llaman Míralo 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 No me tires eh No me tires Que te conozco Que te conozco yo a ti Conozco los de tu calaña Me voy a tomar una manzanita dorada Porque es que Me veo venir Que él también se la va a tomar Así que Venga 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 No me gustan nada Estos sonidos De dragones Y de bichos Cuando estoy atacando a alguien Uff Vale 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 Muerto A este lo tenemos Y el siguiente Donde estará No tengo ni la más mínima idea Pero por si acaso Déjame comprobar Que todo esté encantado Vale Si Y tengo por aquí Un arco de power O sea que Me puede ir bastante Fenomenal Venga Que esta partida Puede ser la buena La tercera Ya dicen que suele ser La que tiene suerte No Así que va a tocar Ir viendo por donde está la gente La verdad es que no veo Al otro que falta Y realmente Solo quedamos nosotros dos Así que es un Un momento Un poco complicado Pero bueno Por aquí tenemos bloques Mira si tenía bloques En el inventario Yo aquí buscando lana Y de todo Oh Se ha suicidado Pues aquí la tenemos Partida ganada Por fin A la tercera Va la vencida Que dicen siempre Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Este ha sido Arctic Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees